¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¿Vos está? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Pasalo! ¡Basta, hasta! ¡Oh, espera! ¡Bien, guay, se cala! ¡Dale Lea! ¡Dale Lea! ¡Dale Lea! ¡De una, de una! ¡Gol! ¡Solo! ¡Solo! ¡Fájate a la escuela! ¡Fuera! ¡Fuera! Arco, arco. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ya fueron goles de 5 en el asco. Libero solo. Solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo. Solo, solo. ¡Ajala! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ajala! Si le da, si le da, si le da, si le da, si, si Si Sí, boludo, pero esperen la pelota ¡Vamos! 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 ¡Solo! 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 Espera muy atrás, boludo, tenés pegante encima Si no lo pegás encima, boludo, se levanta Se levanta, se levanta ¡Vamos! 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 ¡Taquilo! ¡Vamos! 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 ¡Vam! ¡V llegar! ¡Vam! ¡Solo! 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 ¡Vamos! ¡Para que juega! Bueno, pónganse la pechera ahí. No importa, ni importa. No es ahí. 0-0. Sí va, Amanda, sí va. ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao! ¡Parao, parao! ¡Parao! ¡Parao, parao! ¡Parao! ¡Parao, parao! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 bueno en cuatro veces bien hijo ¡Sacala, juez! 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 ¡Vamos! ¡Sacala, juez! ¡Vamos! ¡Sacala, juez! ¡Sacala, juez! ¡Sacala, juez! ¡Sacala, juez! ¡Sacala, juez! ¡Sacala, juez! ¡Vamos! ¡Sacala, juez! 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 ¡Vamos! 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 Pala ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Se me cambió la cancha, ¿sí? ¡Lito! ¡Arregulí! ¡Ahí que cambio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Migo! 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 ¡Manda! ¡Pero no lo puede tocar con la mano! ¡Pero si él le hace el pase! ¡Pero no lo puede tocar con la mano! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tambio! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Por 방법 para hacerles este inac derecha! ¡Migo! ¡Migo! México, Thank you! ¡Genial! ¡Migo! ¡Cambio! ¡No te puedes! ¡Vuelo, Uli! ¡Vuelo, Uli! ¡Vuelo, Uli, 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 Uli! ¡Vuelo, Uli, 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 Uli! ¡Vuelo, 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 Uli, 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 Uli! OERDES CREDIFICIÓN OERDES CREDIFICIÓN ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Quida! ¡Que la quita! ¡Mespa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!